Aquí, aquí, para adentro, uno por aquí, perfecto, ok, te gusta jugar ¿verdad? Ahora no sé yo si te va a gustar tanto ¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal hombre? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial, vamos a darle un poquito de caña a Kali Y habíamos hablado un poquito de traerla al canal con respecto al bufo que recibió hace poquito Y fue lo del tema de la W, que le subieron un poquito la energía que le daban de 80 a 100, creo recordar Así que vamos a darle con a Kali, que hace mucho que no la traíamos por el canal Ya sabes que si te gusta el contenido puedes suscribirte, puedes darle al like, que lo agradezco muchísimo para seguir creciendo juntos Siéntate y empezamos con a Kali Bien amigos, pues tenemos un matcha para ahora mismo en medio, que es Renecton Alguna vez lo habréis visto por el canal, porque somos un poco traviesos Y la verdad es que no me hace mucha gracia, porque soy un poco sinvergüenza y me he puesto Magic Resist Porque me he equivocado sin querer, me he ido al baño a mear y no me ha dado tiempo Y la verdad, el no tener armadura contra este champion, pues no os penséis que me hace excesiva ilusión Empezaremos a tratear a partir del nivel 2 Es un campeón que probablemente nos pueda meter en problemas Así que vamos a intentar jugarlo sobre todo despacio La verdad que llevan una composición mucho mejor que la nuestra En todos los sentidos llevan dos tancazos como son Mundo y Skarner Entonces pues bueno, la verdad que ya os digo que no me hace del todo ilusión Vamos a intentar castigarles siempre que vaya a por los minions Le intentamos castigar porque lo bueno en este caso de que sea melee Es que por A o por B Cuidado, vale, hay que tener aquí un poquito de cuidado Vale, me ha dado el rango de la torre Hay que tener un poquito de cuidado, más que nada por lo que os digo Por el tema de que tienen dos tancazos y bueno, pues el escalao es bastante, bastante duro Nosotros no tenemos como tal un carry que sea como de late game Como podría ser en este caso una Jinx o alguna cosita así, una Vayne o tal que se baje los tanques Sino que tenemos un Lucian Hanna Entonces, pues bueno, la situación no está para echar cohetes Pero ya sabemos que aquí, pues bueno, en este canal estamos acostumbrados a comer un poquito de pito Ya sabéis que es algo por lo que bueno, pues A ver, mi colega que creo que me va a flashear No, no me va a flashear Está muy bien, ha gastado el flash O sea, ha gastado el flash, perdón Ha gastado el ignite Nosotros tenemos en este caso el escudo Pero sí que es cierto que con la furia nos puede deletear Estoy muy low, pero sí que es verdad que no quiero perder toda la experiencia de esta wave Así que, lo más probable es que le vaya tocando un poquito Y aquí, pues bueno, imagino que si gridea, pues podría estar en serios problemas Zed que hace una aparición un poco trágica La verdad, tampoco es que pueda yo seguirle demasiado Y encima, pues bueno, aparece aquí también el escorpión, ¿no? Vale, pues una acción que realmente se ha quedado en nada Pero por lo menos he podido recibir mi wave, mi experiencia Lo cual, lo agradezco Porque si no hubiéramos estado en serios problemas, la verdad Así que bien, lo que vamos a hacer ahora es pusear Aunque no coja todos los minions, no me importa Solo quiero intentar meter la wave lo antes posible Y largarme a base, ya que si no voy a ir muy mal de tempo Así que ya, nos vamos a ir Isofactos, tiene que tener cuidado el top laner Porque está probablemente el... el escárner en top, ¿vale? Si te lo digo, antes aparece, así va la vaina Vamos a pillarnos esto, las pociones recargables y paralínea Debería ser kill ¡Oh! ¿Se muere? No Sí, 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 sí ¡Cuatro de vida! ¡Ah! ¿Cómo? ¿En serio? ¡Me estás vacilando! Ok, vale Caution, estamos bien, estamos bien Él viene con espada larga y poción recargable Nosotros lo que buscamos ahora mismo con Akali Sería hacer el cinturón gestech Y, por supuesto, las botas Muy importante, las botas Se notan un montón Sobre todo a la hora de tradear, ¿vale? El hecho de que yo le pegue a la Q Y me pueda ir hacia atrás más rápido Me da bonificación para cargar las Q Todavía más, más rápido Así que vamos a jugar esto despacito La verdad que la tengo un poco osidada, Akali Pero... pero ya sabemos lo que dijo mi abuelo ¿Qué dijo mi abuelo? ¿Qué dijo mi abuelo? Dímelo por los comentarios A ver si eres un fiel del canal ¿Qué dijo mi abuelo? No me estás diciendo ¿Qué dijo mi abuelo? ¿Qué dijo mi abuelo, coño? Claro, pues quien tuvo Retuvo, coño, claro Que hay algunos que sí que os la sabéis Otros que no Vale, ahora el 6 te diría que esto no lo mato Pero ni de coña, ¿no? O sea, ojito Porque aquí hay que tener un poco de cuidado Con el cocodrilo, saca muelas Que se nos pone tontorrón Y la verdad que no hace nada de gracia Que nos pegue, ¿eh? Sobre todo muy importante en este caso No gastar mi W A lo tonto y a lo bobo Pero ya os digo, chicos Que la verdad No hemos tenido la mejor suerte Con esta partida en concreto Es una partida en la que, bueno Tengo que asumir el rol En el que voy a estar No voy a ser un personaje Que va a estompear mi línea Porque tengo una línea dura Es una línea bastante, bastante durilla Así que, pues bueno Despacito y con buena letra Vamos a intentar traerle aquí Le metemos bien de cañita Que él también nos la va a pegar Y sobre todo, muy importante No failear con las Qs ¿Vale? Las Qs en este caso Son un punto Muy, muy importante Esta línea Porque si yo fallo la Q Me quedo en bragas Con calzoncillos Como queréis decirlo Y aquí sí que me gustaría Intentar incluso Matarlo Gridearlo La kill Pero es algo Que no está siendo Para nada fácil Imagino que Skarner En este caso Estará por zona de bot Pero no estoy al 100% seguro De ello Mi botín que acaba de matar Guau, espectacular Espectacular Nos viene esto De lujo De... Vale Esa Q tenía que haber entrado La verdad Esa Q tenía que haber entrado Y viendo un poquito el panorama Vale Skarner está aquí Entonces yo imagino Que esto Debería de estar up Correcto Bien, aquí vamos a dejar esto Para tener un poquito Eh... Para saber un poquito Dónde está Y voy a intentar Decantarme por un all-in Lo que pasa que es que Bueno, la verdad que no me está Dando mucha tregua Vale, el cocodrilo O sea, camuelas este ¿No? Está jugando como muy pasivo ¿No? O sea Creo que se está dando en cuenta Un poco de que no somos Una Kali cualquiera Y no sé, tío Está respetando demasiado ¿No? El rollo Estás en la puta torre Metido Perma Me va a ser muy complicado Aquí que quizás Puedo llegar a apoyarle Lo que pasa que no tenemos Botlane Así que tampoco creo que sea La mejor decisión Pero bueno Ya veis que es una partida Que va a ser Farmear, farmear, farmear Y asumir el rol De que esta partida Es una partida En la que vamos a ser Un personaje entre comillas De apoyo Vamos a poder hacer cosas De asesino Pero no No como en otras partidas ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces pues bueno No pasa absolutamente nada Por ello Y lo que sí Intentamos farmear Lo mejor posible Muy importante El tema del farmeo Vale Vamos a ver si le puedo Pegarla, eh Perfecto Pero ya veis que es muy complicado Matarle O sea Además es que está pegado A la torre Con un Renectón Vaya Aquí estoy yo muerto Sí 100% Vale Debería de estar yo muerto Así que Vamos a intentar Plasearnos Vale Wow No me lo esperaba yo ahí Tío Me ha pegado un susto El maldito El maldito escorpión Lo que no sé Es como no me he muerto ¿No? Rollo No he entendido nada Como Como no me he muerto Esto por ejemplo Sí que es complicado Porque te acabas de meter En un jaleo Que te cagas De hecho Skill La verdad que va a haber Un poquito de Diferencia Quizás de jungla ¿No? Pero bueno No pasa absolutamente nada Lo bueno es que yo me he salvado Lo malo Que al final Pues bueno Ha salido una kill Pero Lo importante es que A pesar de haber perdido la wave Y todas estas cosas Eh No se ha llevado la kill Rencón Sí que este todo se lleva la placa Pero Se nota Se nota que van en pre-made Porque están jugando Están jugando bastante bien Tanto el medio como el otro No sé al 100% Si lo estarán Pero es lo que Me da la sensación ¿No? Así que bien Vamos a intentar Cortar aquí el back Mira de hecho no vaquea Y me gustaría hacer un run Pero es que ¿Cómo hago el run? Es que literalmente Both están metidos En su En su maldita torre No puedo rotar Vale Y sí que es importante Yo aquí que puse Porque se están haciendo dragón Así que Me interesa bastante Poder Apoyar Aunque debería de ser En un principio gratis Así que me voy a decantar Por la opción De ir a guardear En este caso el heraldo Y esta partida La voy a jugar un poquito más Como Como si fuera macro ¿Vale? En vez de Veis es que esto es a lo que me refiero Es muy pesado Este champion Es muy muy pesado Tíos De verdad O sea Va a ser Un constante Putadón Es una partida Que yo ya sabía Que podía haber docheado Porque es una partida Porque es una partida Porque es una partida muy difícil Para mí Para acceder con un asesino Da igual que lleve Akali Que lleve Yone Da igual Una partida que es muy difícil De hecho Akali creo que es Probablemente el mejor asesino Con el que puedo Entrar a este tipo de partidas Porque es una partida En la que Cualquiera de estos Me cecea y me muero Entonces Pues bueno Vamos a ver como podemos Sacar de aquí Un poquito de ventaja Pero ya os digo Que lo más probable Que tengamos que esperar En la teamfight Hacer una buena fight Y ni aun así Os podría decir 100% que vaya a salir bien Porque teniendo el Skarner Con la grúa Es posible Que me pegue la R Y que no me mueva En toda la partida Así que Vamos a intentar movernos Un poquito Aprovechando el Roam Del cocodrilo y los sacamuelas Esto que se nos vaya Y mi malfite Que tiene R Lo cual estaría muy bien Si podemos darle aquí Un poquito de amor y cariño A mí me gustaría Casarme contigo No sea a ti Yo soy un poco feo Huelo mal Pero te quiero ¡Ay! Que se entiende el nitro Mi colega ¡Ay! 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 Se la ha llevado él ¡Qué mala suerte! ¡Joder! Cago en la mano Si aquí me hubiera venido De locos, gente Pero de locos O sea No tiene ningún tipo de sentido Lo bien que me hubiera venido Este chaval aquí Que se va a sacar la placa Así que yo me voy a quedar aquí Y le voy a pinguear Que vaya medio A ver si es posible Porque tengo que intentar De alguna manera Compensar El que no me llevo Absolutamente nada ¿No? Tío que sé Me taxeo la wave Me llevo también Una plaquita Y aguanto un poquito el tiri Otra vez este Que pesado ¿no? Vale Aquí lo he hecho yo muy bien ¿Vale? Imagino que tengo que encararle Más que nada Porque veo que Me va a dar por saco Y creo que Podría estar él En serios problemas Así que No Estoy yo en serios problemas ¿No? Sí Bueno Los dos En general Vale Se me queda Hit Yeah A ver No está mal Todo Le hemos quemado Un flash Es que fijaos Como va de tanque Tío La madre que me parió Va hiper Mega ultra tanque Vale Voy yo para allá A ver si con suerte Él puede venir aquí Me va a chasear Me va a buscar Pero no No estoy ahí Lo siento amigo Así que Yeah Nos vamos otra vez para línea Me va a pillar un pinky Y este chaval Que de primer ítem Se nos ha metido El malmord Bueno esto es una locura Creo que tengo Miniatura del vídeo Creo que tengo Miniatura del vídeo Y va a ser Algo sobre Akali contra tres tanques O Akali injugable O algo así Tíos Porque la verdad Que esta partida Holy moly Tío Dios santo de mi vida Además es una partida En la que si os fijáis No está viendo mis plays Es decir La gente no está peleando Están Están simplemente Farmeando Es una partida Pues eso Bastante tranquila Y estas partidas Que no son tan frenéticas Es una putada Porque lo que buscas Con Akali Zed Yone Irelia Son partidas frenéticas A las que Te puedes partir la cara Todo el rato Todo el rato Y esta partida Pues la verdad Que no lo está haciendo Porque No sé qué decirte Ojeto A la placa Uy que rico Uy que rico Uy que rico Pues entre la placa De todo viene Y entre esta placa Van literalmente Chicos 300 de oro Que son una kill Tenemos trackeado En este caso Skarner Que creo que estoy muerto No Hay que tener cuidado Que tiene ya este ítem Y con el quimiotanque Me llega Bueno pues este chaval Olvidaos ya De matar al redactón este Lleva Las fauces de Malmortius Y sus correspondientes Merks Así que ya Para que os hagáis una idea De lo jugable Que puede llegar A ser alguna partida Con Akali Esta es Creo que La peor partida Que he jugado Con Akali Desde hace tiempo En cuanto a composición Me está dando Mucho asco Ser un personaje Asesino En este momento ¿No? Encima lo peor Es que este redactón Yo le veo Y digo Joder tío Es que no es bueno ¿Sabes? Simplemente Simplemente Pues bueno Está teniendo Voy a desplasear Oye Este pavo ¿Puede dejarme vivir En paz o qué? ¿Quieres una foto mía? Eres muy pesado La verdad Skarner Yo sé que quizás 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 No he sido Buen chico Pero Lo estoy intentando Tío Estoy poniendo de mi parte ¿Puedes dejarme en paz? Pues compárate un chupachus Y una bolsada de colegas De cheto a pandilla Es que Es que lo humillo Literalmente lo humillo Tío Pero es que Simplemente por ser Un Renekton Y por Y por la build Que lleva Me está costando Muchísimo Chicos Me está costando Muchísimo Quiero ir a por este No sé si podemos No No Es que es imposible Es imposible Es Francamente Imposible Esto Chicos Esta partida Voy a tener que Mantener mucho La calma Y no Y no Adentrarme demasiado Hacia adentro Porque es una partida Que estoy viendo Que Renekton por detrás Renekton por detrás Renekton por detrás Renekton por detrás Tres top Yo aquí no pinto Absolutamente nada Porque está muerto Ya Supongo que me voy a quedar Para intentar De alguna manera Defender esta torre Pero creo Joder Creo que no voy a poder ¿Eh? Vale 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 No Me colé yo Me he colado Yo Dios mío De mi vida Pero Tío Que si este Permacece Entre la W de este Y la E de este No me he movido Dios mío De mi vida Y de mi corazón Pensaba que estaría bien Digo Tengo la invisibilidad ¿Sabes? Me da como ese Como ese bonus De hacer tiempo y tal Pero es que no me muevo Tío Es que No me muevo Tío Que locura Macho Hostia Hostia Tío Me va a meter de segundas El voice staff Pero del tiro No sé Es que Aquí hay que meterse Penetración Y Y cositas de este estilo Porque si no A ver quien coño Se los baja El Zed Por el bien que le trae Espero que se buildee bien Porque Como no se buildee bien Aquí se debería de meter la build Que me hago yo siempre Que es con cliver y serilda Pero Ya puede priorizarlo Porque si no Vamos a estar Muy fastidiados Ya os digo que es una partida Que sabía de sobre Que iba a ser injugable Pero es que Pensaba que iba a ser Muy buena Para grabarla Porque aunque Estas partidas Yo no me fedee como tal Son partidas interesantes De ver Porque puedes aprender No en todas las partidas Porque vayas fedeado Están bien ¿Sabes? Hay partidas que también Necesitas perder Para aprender Cosas Que son buenas O cosas que quizás No son tan buenas Voy a ver Si puedo traerle Mira se va a hacer La Borg Ok Bueno Ahí quizás no ha sido El mejor trade del mundo Así que Ya Me gustaría Irme a Botlane Y claro Yo a estos dos Imagino Que si lo hago bien Me los debería de poder matar Tanto a Nami como a Sivir Porque no llevan ni exhaust Pero es que con estos tres Es que Es como Jugar al ajedrez Con los ojos cerrados No te enteras del clima A ver Bueno Además Además Fijaos Como juegan de lento Todos O sea Es como que ninguno Hace un oversteen O No sé No hay cosas raras No sé si os fijáis Es como que están todos Al acecho ¿Sabes? De no hacer misplay No liarla Es complicado Tío Jugar así La verdad Las partidas Normalmente suelen ser Pues eso Partidas más frenéticas Más tal Esta partida Es más de macro Que otra cosa Vale Estoy bien Estoy bien Hemos gastado Heal Le hemos gastado Si no me equivoco El Ignite Le hemos gastado También las ultis Está muy bien Está muy bien Ya Está realmente bien Así que ahora Lo único que queda Es intentar No liarla Pero me la voy a jugar Es lo que hay chicos Hay veces que Sale bien Otras no salen tan bien Me va a esperar De hecho A tener aquí El Ignite Y esta que no la llego No No la llego Era una o la otra Era complicado Era muy complicado Este dos para uno Teniendo en cuenta Que yo ya había gastado Mi ulti Pero bueno Está bien Está bien He podido sacar algo He podido jugar He podido ¿Sabes? Esto está bien Esto está bien Quizás No está tan bien Como me gustaría Porque me hubiera gustado Quizás Llevarme las dos kills Pero está bien Está bien Joder Está bien Claro Esto es lo que necesitamos También un poco Que me den un poco De jugabilidad De hecho Bueno Si os dais cuenta En cuanto a nivel Le sigo sacando Un poquillo de experiencia A Reniton Lo cual está genial Y probablemente De terceras Me voy a tener que meter El cortacuras Seguramente Pero me haré El cortacuras pequeño Me haré El cortacuras pequeño Take executioner Me voy a tener que hacer Este cortacuras chiquitito Vale A ver si os lo puedo enseñar Este de aquí Va a ser yo creo suficiente Hasta que vaya Creciendo un poquito La partida Luego ya me acabaré El morelo entero Pero de momento Lo voy a jugar así Y lo bueno Es que tengo aquí Otra opción Para ver si los mato A estos dos Pero he visto Que tienen mucho daño Vienen con un ítem y pico Y no me hacen mucha ilusión La verdad Esto eh Ellos saben también Que hay mandangón aquí Y la verdad Que no me apetece Mucho Aquí hay que ir Para adentro Uno por aquí Perfecto Ok Te gusta jugar ¿Verdad? Ahora no sé yo Si te va a gustar Tanto ¿No? Que no tienes el carry Yeah Aquí la gente Como que se cree Que con papá Tío Se puede jugar A ver Que haya tenido Una fase líneas Complicada Porque he tenido Un renectón Y un escarner Metiendo todo el rato Su nariz En mi culo No quiere decir Que me podáis Torear Como queráis Me vais a dar problemas Pero no os calentéis ¿Sabes lo que te quiero decir Chicos? Pero claro Es que la gente Tú Fuma tremenda hierba Del bosquimano Vale De hecho Tengo por ahí Skarner Lo cual está bien saberlo Voy a intentar Pusear nuestra wave Para seguir adquiriendo Un poquito de experiencia Y yo creo Que a raíz de aquí Nos vamos a baquear En cuanto Me lleve Este canon Dale like Y suscríbete Dale Dale like Y suscríbete Que ese canon No se cubre solo Dale like Y suscríbete Que ese canon No se va a cubrir solo Gente Joder Soy un chaval Más poco suertudo Tío De verdad Vale En este caso Me gustaría Volver a bot Porque creo que puedo Seguir sacando kills Es algo arriesgado Porque sigue siendo Un dos para uno Pero es que Tío Me están regalando O sea Me están regalando Las kills Son la mítica bot lane Que en fase de líneas Han intentado no fedear Y ahora se les va a ir La puta cabeza Por intentar tirar esta torre 100% seguro de ellos ¿Veis? Son gilipollas Tío Sois idiotas del culo Que sí Que pegáis mucho Pero tío Ya Ahora ya respetan un poquito ¿Os habéis dado cuenta un poquito ¿No? Del este Claro, claro Ahora ya De hecho lo que voy a hacer ahora Va a ser un combo Un poquito diferente Porque lo que vamos a hacer Es entrar Con Con la R Entrar con el proto Y la R Y así nos la esperan Porque antes Antes me espera un poquito Vale Estoy perfecto Ok No estoy perfecto Sí, estoy perfecto Vale Hemos quemado otra vez Flash Hemos quemado Dos R O sea que está Muy bien ¿Qué pasa? Aquí mi equipo quizás Se ha metido un poco En un jaleo En un jardín Y no me gusta demasiado Esto, ¿no? Creo que podemos darle Podemos darle Renekton Venga, va Renekton Vale Quiero entrar Quiero entrar No tengo nada para entrar Es muy gris Entrar, sí Vale, está bien Estamos bien Yo de momento me interesa Pillar en este caso El ítem Que es lo más importante De todo Tener algo De penetración De De penetración De AP Que no sé cómo se llama No me va a dar el nombre Perdóname Y después de esto Ya sí que podríamos empezar A hacer un poquito más de cosas Me interesa pillarme ahora El Zonias Porque como tienen tanto CC Creo que puede ser Una muy buena herramienta ¿Vale? Ya que esta partida Estoy intentando buscar Hacer tiempo Más que Más que otra cosa ¿No? Entonces creo que va a ser Lo más primordial Pero veis Es lo que os digo Tío Es que fuman porros O sea Deja mi puta torre En paz Pesado ¿Os dais cuenta de esto? Tío Son muy Muy pesados O sea Hasta que no Hasta que no moramos O mueren ellos O muero yo Pero Tiene toda la pinta Que van a morir ellos Claro Quiero sacar la torre Y no aprend Madre mía Madre mía el Zed Este no ha aprendido De los vídeos de Aerti ¿Eh? No Ok Lo bueno que aquí Me llevo yo hasta aquí Perfecto No mal que he llegado Porque si no Me parece que este Zed Si va a quedar un poquito calvo ¿Eh? Si, si Me parece que este Zed Si va a quedar un poco En bragas Eso nunca lo debes De hacer con Zed ¿Vale? O sea Eso de por ejemplo Lo que ha hecho él De gastar la W para entrar Ya sabéis que no ¿Eh? Nadie No quiero ver a nadie Con Zed Gastando La sombra para entrar Jamás A no ser Que sea free kill Que no suele ser el caso ¿Eh? Pero jamás ¿Eh? La W de Zed Casi siempre para Rematar O meter un combo O tal Pero nunca para entrar Nunca, nunca, nunca A ver si le puedo meter aquí Un trade ¿Vale? 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 Uh Cuidado aquí Te has calentado Como un campeón Sí La verdad es que Se ha calentado Como un champion ¿Eh? No te voy a engañar No te voy a engañar No te voy a engañar Vale, a ver Vale, estoy muerto Sí Sí Debería estar un poquito De La verdad Joder, les pone full La dichosa Nami ¿Hay alguien aquí? Sí Vale Creo que puedo meter Quizás un poco el hocico Aquí ¿Puedo meter aquí Un poco el hocico? No Se han paqueado ¿No? Cachis en la mar Aquí por ejemplo Al final Pues bueno En la de carry suyo Ha tirado la torre Porque yo no puedo estar En todos los lados ¿Eh? Entonces bueno Ahí por ejemplo Tenía que haber ido quizás El top a defender Pero como tampoco Tiene teleport Pues es indiferente ¿No? Vale, a ver si podemos Guard aquí Guard aquí Tienes un guard Vamos a meterle un trade rápido Vale Un trade por mi parte Uff 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 Como va picando Me he devorado Al Renekton Con el Conqueror En cuanto he pillado Este ítem Me lo he devorado Pero del tirón La verdad Tiene muy buena composición Teniendo en cuenta Que tienen un Skarner Porque Skarner Con Sivir Pues bueno La velocidad que La velocidad que en este caso Pillan Precisamente No es poca Ya habéis visto Como se ha puesto Se pone a 400 Aparece Aparece el AVE ¿No? El AVE va a 300 De hecho El AVE Aquí en España Que es un tren De alta velocidad Vale Vamos a ver si puedo piquear ahora Me interesaría piquearme Es que Yo creo que es muy buena Tío El Zonia Esta partida La verdad Sé que si me enganchan No hay Zonia Es que vale O sea Si me pega la R En este caso Mi colega Mi colega El Skarner No me voy a mover Eso lo sabemos tú Y lo sabemos yo Lo sabemos los dos Pero sí que me gustaría Antes de que me pegue la R Poder tener ese bonus De aguantar un poquito Normalmente con la Kali Ya sabéis que El Skarner Va muy bien Es un personaje Que a medida que avanzan Los minutos Guantapea Que te cagas O sea Esto guansotea a muerte Sí que es cierto Que quizás no es un personaje Mega ultra fácil Pero tampoco creo Que sea muy complicado La verdad Ya os digo que yo No le suelo dar Demasiada caña De hecho hoy por ejemplo También le hemos jugado En el stream Que ya sabéis que lo tenéis Abajo en la descripción del vídeo Por si os gusta Vale mi contenido También os lo vais a pasar genial En el stream Que estoy seguro de ello Pero Pero que Es un campeón que bueno Que yo creo que Si sabes jugar Z A Kali Tienes que saber jugarlo Vale esto puede ser muy bueno Aquí se acaba de suicidar Renectón Yo llego quizás un poquito tarde La R Que no era la mejor R Porque tenía que haber sido Para En este caso Para el carry Pero bueno Estamos viendo Vale No llegué Que pena Tener metido la E Antes Del tirón Es que en cuanto he visto girarse A Skarner Es un problema Vamos a hacer dragón Chicos Pero esta partida Si os dais cuenta Es lo que estamos haciendo Macro Macro totalmente Bueno A ver A ver No me hacen Ni puto caso nunca De macro poquito Vale creo que los puedo Reventar eh Aquí Vale Vale Limpio ¿Por qué? ¿Por qué la gente No me hace caso nunca tío? Es que O sea literalmente Parecen yo con mi madre ¿Sabes? Que yo a mi madre Pues hay veces que no le hago caso Hay que hacer caso siempre A los padres Pero Fijaos lo que juego tío Claro Juego mucho tío Es lo que hay A ver Tanqueo un poco de la torre Vale me vale Wow That's fucking great Por mi parte Eh A ver si podemos hacer esto Que lo dudo que flipas eh Lo dudo que flipas Y ya que lo flipas Me voy a tirar Vaya vaya Había premio eh Esto está Esto está francamente guardeado El cocodrilo O sea que mueras Que se acaba de comer La invisibilidad Y lo que sí que es cierto Que creo que este dragón Yo lo puedo pelear Pero un poco a trozos eh La verdad No tengo zonias Sí que tengo R Pero no te creas Que me hace mucha gracia Da igual Voy a tirarme Pero del tirón eh De hecho le saco ya dos niveles Tengo hana Con escudos y tal Creo que puede ser Una muy buena Hostia no Mentira 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 No Esto hay que irse chicos Esto Sí O no Sí Yo creo que sí tío Es que Tienen tanta mierda Llega mal fide Creo que no Es muy buena esta eh Me quiere piquear a mí No Vale Esto es perfecto eh Yo voy a ir a por este Que es el piler Hola Hasta luego No hay yo Sí Uno más Vamos Uno más Vamos Uno más Por favor Por favor señor mundo No No Me rindo Oye Eso es roja eh No me da la kill Te la va a ti Esto es Esto es un meme tío Si le he pegado yo la última Hostia Porque Necesito un baqueo rápido Chicos Tenemos esto Vamos a ir Esta partida 100% Shadow flame Me gusta mucho Tienen escudos Así que creo que va a ser muy buena opción Tiene también el siervo Tienen escudo de skarner Así que creo que va a estar muy muy bien También por la penetración que me ofrece Eh Esta partida va a estar bien Y de hecho Luego nos podríamos incluso Eh Meter en este caso El El rabadón Aquí me los voy a limpiar eh Yo ahora mismo voy Hiper mega Durísimo Aquí va la primera Aquí va En este caso La segunda Vale Aquí va la tercera Y aquí va la cuarta Ok That's Fucking clean Otra vez por mi parte Me gusta lo que estoy viendo Para lo mal que hemos empezado La fase de líneas No está tan mal No es que la hayamos empezado mal La fase de líneas Sino que es lo que os he dicho Que es una partida Que iba a ser complicada Es una partida en la que Vamos a tener que farmear mucho Para poder hacer algo Vale Pero Lo estamos jugando relativamente bien Ya veis que La importancia de la W Está a simple vista O sea Mi W Es lo más importante De este campeón Desde lejos Y me gustaría Matar a mundo Que creo que está Iba a decir que está en Golem Pero no No está en Golem Vamos a ver si con suerte Le puedo quitar un poquito de jungla Para denegarle Y Y seguimos jugando Vale Perfecto Cuidado porque ahora viene gente Acabo de gastar la invisibilidad Para pusear Vale Este no No ha respetado nada No ha respetado Absolutamente nada Ha estado Ha estado Toda la fase de línea Respetando Y ahora se ha cagado encima No está nada Nada mal Aquí me cago yo Creo Hace un poco de tiempo Pero tengo invisibilidad Vale Estoy muy bien Me he colado Me he colado Me he colado ahí Me he colado muchísimo Puedo hacer Lo de la E Con quien quiera Con el único que no me puedo meter Nunca Es con Skarner Es el único Con el que no Me puedo meter Si intento entrar Me muero Me lo acaba de demostrar Me lo lleva demostrando un buen rato Así que Última vez Que quiero ver a Defti Metido en el meollo Al menos Si veo a Skarner Y creo que puede ser muy bueno Incluso esta última partida Puede ser muy buena opción También el abrazo demoníaco Ya sabéis que hay que intentar Adaptarse Lole es adaptación Y esto no va a ser menos La verdad Un porciento de subida máxima Como daño mágico Porque madura Cada segundo Claro Pero si que es cierto que aquí Voy sin corta curas Esto es una putada Corta curas como tal Lo voy a necesitar Creo Porque lo tenemos en Tob Y lo tenemos también En Hanna Pero Pero Gia Me voy a hacer esto Yo creo eh chicos Me voy a hacer esto Eh Hanna Take Item Anti-heal Testamos que se coge Que se coja el ítem entero El que me proporciona a mi el escudo Y yo meto el El anticuras Y ya estaríamos Mundo te diría Que no lo debería de bajar En absoluto Aunque las anatemas Se les ha puesto a Lucian Pero creo que Creo que no voy a poder matarlo Pero ni de coña eh Vale Vamos a ver si con suerte Sigue puseando Y aunque sea Testeo un poquito Los daños que tengo yo Tiene Nashor Si Imagino que el si Que tenía Nashor Es que me está costando Un montón eh Bajarlo chicos Al Me está costando un montón Bajarlo al mundo Tío A Skarner Ya lo bajo bien eh Al Skarner Si os dais cuenta Lo bajo bien Pero si que es verdad Que como me meta la grúa Que la grúa es la R Estoy un poquito Fastidiado A ver Es que no puedo meterle Lolín Tío No puedo meterle Lolín Porque me voy a ir solo No 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 Viene aquí todo el mundo Claro Esto es lo que iba a pasar Vamos a meter eso Para darle un poco de visión Buas Vale Aquí puedo intentar yo algo Me tengo que ir Vale Creo que puedo volver eh Han gastado un montón de historias Con cuidado Vale Vale Bueno Aquí fijaos lo que le hago eh Vale Y aquí si que tengo que jugar Quizás esto con más cuidado La verdad que Me podría ayudar un poquillo el Zed No O sea Está bien Porque está ahí Haciendo sus cosas De split pusher ¿No? Vale Ha estado la R Y Renekton Se ha paqueado O sea que este podría ser Perfectamente una kill Aunque no está siendo fácil Vale Hombre se lo dejo Muy a toque ¿No? No Me voy Me voy Estoy de sobrekill O sea esto ya es Obrextend Perdón Lo que quería decir No quería decir Overkill Vale Estamos muy bien eh Chicos Estamos jugando bastante bien Las teamfights Me estoy esperando Sobre todo A que A que gasten todo Sobre todo La R de Scanner Que es lo que más Lo que más problemas Me está dando Y aquí lo mano Entre comillas Va a ser que esto Lo vamos a perder Va a ser que esto lo vamos a perder Ya que esto lo voy a perder Voy a compensarlo Me voy a quedar aquí Voy a aprovechar El cogerme esta wave Y gracias a esto Me debería de piquear ya El siguiente ítem ¿Vale? Ya lo tenemos en base Así que me voy a puse a la otra wave Esto que no hay que lucharlo No hay que lucharlo En ningún momento Estamos bien Así que ya No es que de hecho Le llevo sacando 3 niveles A Renekton Media hora eh O sea que Es lo que tiene muchas veces Jugar mejor el macro que ellos A la que he identificado Que la bot de Inera Que me podía dar Quizás un poquito más De ventaja Ha sido lo que he hecho Me he ido a bot Y he intentado matarles dos veces Es lo que hay Hay muchas veces Que hay que estar un poquito Al loro de todo Mirad De hecho Para que veáis Me acabo de dar cuenta De algo muy importante Y es que Fed Se ha hecho Más o menos Una build parecida A la que me hago yo ¿Vale? De hecho Ha priorizado en este caso La cuchilla negra Y la serilla Antes que el segundo ítem De letalidad Lo cual está espectacular El único problema Que veo aquí chicos El único problema Es que yo no estoy Y eso quizás Si que puede llegar A ser un problemón Aunque Si te digo la verdad Creo que Llego y les limpio Si Bueno No les limpio Aquí las he posicionado Ok Vale Ok Pogamos un poquito De energía Vale Doceamos Y esto Pues que debería De ser perfectamente El inhibidor Y la torre de todo Deberían de ser Ambas cosas Sin ningún tipo De problema Yo que voy A ir aquí arriba Es que la verdad Que he hecho Un montón de snowball Ha habido un punto En la partida Tío Es que Se la he liado Que te cagas O sea Sabía yo que esta partida Era una partida De aguantarla Y farmear y todo Pero Ha habido un punto Tío Que No han podido No han podido Voy a ver si puedo ayudar Aquí Acabo de one shotear Me tiro Si no Ayuda Dios A veces creo que soy Demasiado rápido Tío O sea Soy como Como se llamaba El perro este Tío El perro este De los autos locos Tío No me acuerdo No me acuerdo Vale Está bien Lo quería yo Porque como estoy haciendo Trades todo el rato Perma Pues pensaba que quizás También me podía venir Estupendamente bien Pero bueno No pasa absolutamente nada Ahora sí que tengo que andar Aquí con un cuidado De dos pares de narices Porque está en asorado Esta partida No es una partida Para nada Que esté ganada Es una partida Que el que gane Un ATF O el que lo haga Un poquito peor Pierde automáticamente La partida Estamos de hecho Un dragón del soul Lo cual Me gustaría poder ser Que cogiéramos el soul Esperarnos Hasta el Hasta el ítem Y ya está Vale Vamos a ver si con suerte Puedo pillarme también el blue Esto es importante Muy muy importante Mi flash Que lo recupero en nada Eso es Mega 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 O sea Es lo mejor que nos podía pasar Es la que me dieran el flash Así que Yeah Por esa parte Estamos genial La verdad gente Me voy a vaquear Me voy a pillar también El este Y probablemente Yo creo que la build La voy a dejar así Es que no me disgusta O sea Creo que es una build Muy buena Lo único quizás Podríamos vender Incluso luego Las botas Por el rabadon No me importaría En absoluto Porque sí que es verdad Que voy a echar de menos Un poco la movilidad Pero necesito daño Daño puro Vale Vamos a ver Cómo podemos hacerlo A Skarner A pesar de De toda la De todo lo tanque que va Ya habéis visto Que le pongo hasta arriba O sea Y a Renekton Bueno Ni hablemos de Renekton Si veo por aquí Vale Está muerto Vale estoy bien Tengo la grúa Vale Voy a hacer un poquito de tiempo No estoy bien Estoy muerto No No estoy bien No estoy nada bien Me he colado ahí Me he colado con el Olin Perdón Perdón equipo Ahí sí que lo he hecho yo mal Ahí sí que lo he hecho yo mal Porque no podía No podía quedarse el carry vivo En absoluto Ha sido mala mía Perdón No todas las plays Van a salir bien Eso hay que ser consciente de ello Pero quizás Me he fiado demasiado De mí mismo Puede ser Puede ser Vamos a cambiar al Rabadon Sí porque Con el Rabadon Aquí el carry No me sobrevive ¿Sabes? Sin embargo Con el otro ítem Sí así que ya Me voy a descansar por el Rabadon Vete si puedes No me puedo creer Que se salve esa vida 11 segundos Para el Drake A ver si pueden Rusearlo rápido Es último dragón O sea Esto es alma Tienen dos inhibidores Down Deberíamos de poder Quizás contestarlo Diría yo Tienes que darle ya Tío Tienes que darle ya No puedes esperar ahí Ahí tiene que ser rápido Y viene Skarner Creo que se lo van a robar No da tiempo No da tiempo Mirad como va de rápido No da tiempo No da tiempo No da tiempo Tienes que pegarle a él Tienes que pegarle para matarlo Es la única manera De hacer en este caso El dragón No Se lo llevan ellos Qué putada Se lo llevan ellos Joder Ah Qué mala suerte Tío Qué mala suerte Tenían que haber hecho el turn antes Es que de todas maneras ¿Sabes qué pasa? Que lleva muchísima Muchísima armadura Este chaval O sea Va de armadura hasta arriba MR lleva Pero lleva poquita Lleva poquita Pero armadura Lleva armadura Por un tubo El chaval Esto es estar aguardeado Es un error Estar yo aquí La verdad En este punto Porque si lleva armadura Me voy a morir O sea Si lleva armadura Perdón Si hay algún tipo de visión Me voy a morir Pero ya Voy a intentarlo Partida más jodida Tío La verdad Vale Estoy bien O sea Me vienen ahora por mí Pero que Lo que tenía que hacer Era quitarle el El G8 Y ya está Creo que hemos perdido Probablemente la partida Chicos Creo que la hemos perdido Además muy vasto Porque Tienen una sorab Nos han cogido No puedo darle más No puedo darle más Vale Esto está perfecto Me tengo que ir Aquí yo no pinto Absolutamente nada Vale Por lo menos Hemos parado El Nashor No Parece No No lo hemos parado No lo hemos parado Están yendo Chicos Necesito que vayáis Oh sí Sí que lo han parado Sí Esto está perfecto Qué duro Tío Para mí jugar Esta partida Está siendo Realmente complicado Está siendo duro Pero duro 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 Y me acaban de poner Me acaban de poner El mundo El anatema Está siendo complicado La verdad Me estoy agobiando un poco No os voy a engañar Chicos Por eso quizás Estoy un pelín más callado Pero Me estoy agobiando un poquito Ya con la partida Es que son 45 minutos de game Tío Son 45 minutos de game Y nada O sea No se sabe todavía Si vamos a ganar o a perder Voy a entrar por el carro Estamos sin Malphite No podemos hacer esas cosas Tío Yo comprendo que no es mala La idea No era mala De hecho Yo me he calentado muchísimo También Pero no podemos hacer esto No podemos hacer esto Porque no tenemos La herramienta principal Que es la R De Malphite Y no tenemos tampoco Evidentemente Quien ponga el pecho Porque somos muy Squeezes O sea Aguantamos muy muy poco Aquí mira Si llega a estar Zed En vez de ir a por un mundo Pues probablemente Los hubieran matado A los dos Sin ningún tipo de problema Te diría yo Wow Se va No me lo puedo creer Ostras Tío Ostras Tío Si le hace bien Se lo mata Por los enfriamientos Que tiene Pero No se yo Vale Da igual La he solucionado Me vale Me vale Me están dando Taquicardias Chicos Ahora mismo La verdad Vamos a ver Alguien tiene que limpiar esto A poder ser No debería ser El jungler Que lo limpiara Porque está El varón Up Debería de haber ido En este caso El carry del tirón Y esto la puta Es que Tendría que ser Instanasor ¿Qué pasa? Que no lo va a ser Así que me voy a meter aquí Con todo Que mal lo he hecho Dios mío De mi vida No puedo hacer eso He intentado hacerle El prediz con la E Tío Porque digo Va a flashear Y no me ha salido Que está bien Está realmente bien Si limpian Pero he vuelto a gastar Otra vez mi flash Que era de vital importancia Esta partida A mí no sé Hay una cosa Que me pasa Yo no sé Si a vosotros También os pasa Me gustaría Me lo dejarais A poder ser En los comentarios Yo siempre soy Una persona Muy despistada ¿Vale? La gente que me conoce Sabe que tengo Deficit de atención Y TDAH ¿Vale? Y me cuesta muchísimo Centrarme Pero sí que es cierto Que en las partidas Del LOL Noto muchísimo Esto a partir Del minuto 35 Cuando las partidas Superan el minuto 35 Muchas veces Mi cabeza Como que De alguna manera Explosiona ¿Sabes? Es complicado de explicar A ti también te pasa Como que Llega un punto En la partida En el que Desfocuseas Automáticamente O solo me pasa a mí Es que es por curiosidad Chicos De verdad O sea Es No sé Es algo raro Pero Me da un poco por saco La verdad Me da un poquito por saco Sí Hemos perdido Creo ¿No? Bueno Si no se muere Malfite Madre mía En vez de dejar La W fuera La he dejado dentro Puff 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 Se ha puesto nervioso También el Zed Parece ¿Dónde vas Freaky? ¿Dónde va? ¿Este? Lo que pasa es que sí que acaban Yo no puedo defender esto Encima tiene Guardian Angel Yo no tengo R Pff Hemos perdido Creo Buah Están todos El puño de la sombra Era mi madre Yo tengo mi propio estilo Mira Se te han ganado La torre Tío Entera No puedo hacer nada Aquí chicos Hemos perdido 22-6 22-6-9 A ver He de decir Chicos Que esta partida Tenían Mucho O sea Mucha mejor Composición ellos Porque no teníamos Manera de bajarnos A los tanques Ya habéis visto Lo que costaba También No me excuso Porque es cierto Que ha habido Un par de plays Un poco raras Ahí con Akali En el momento De tirarme a por Sivir Con el flash Pero bueno No todas las partidas Se ganan Es una partidita más Espero por supuesto Que os haya gustado Mucho esta Akali La verdad Yo me lo he pasado Muy bien Aunque he estado Con un poco De nerviosismo Hasta el final Pero bueno Me ha gustado Así que nada chicos Yo soy Fran Recordad que si os gusta Este tipo de vídeos Podéis dejar un fuerte like Suscribiros Para recibir Todas las notificaciones Solo tenéis que dar A la campanita Muy importante Y nos vemos En el próximo vídeo Muchas gracias Adiós ¡Suscríbete!